No, hola con ustedes, vamos a hacer una tanda de penaltis. Vamos. Dale a Cel. No, 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 vamos a hacerla toda directa. No, no estás grabando, Tiago. Sí, estoy grabando. A ver, a ver. Bueno, esta va a ser así. Va a atajar Axel, que es Romero. Voy a patear yo. Y va a patear él. Él es el dueño del canal. ¿Entienden ustedes? Dale, dale Axel. Digo, Joaquín, dale. Dale. Con ustedes va a pegarle Joaquín. Dale, Joaquín. Esperá. Que me voy bien lejos para así se ve. ¿Se ve? Con ustedes le va a pegar Joaquín. Tenés que parar, cuando va la pelota tenés que grabando. Sí. Ya. Palazo, palazo, palazo. ¡Fue gol! ¡Fue palo! Fue palo, dale. Andá a acomodarla otra vez. Andá a acomodarla. Voy yo, tomá, tenés. ¡Fue gol! Joaquín, tenés que le toque, patea yo. Tomá, andá a buscarla. No fue gol. Dale. Dale, me hace. No fue gol. Ahora le va a pegar. Vamos a hacer el... Fue regol eso, nenes. Y yo lo vi. Axel. Vos estabas acá y Axel estaba. Está allá. No ves. Y la pelota atrás de él. Y malo al arquero. Y ahora sí le va a pegar. Tom. Ta-ta-ta-tom. Ta-ta-ta-tom. Le va a pegar a Tiago. Le va a pegar a Tiago. No, joder. ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno. Un a ceró. El primer penal fue mío, pibes. Bueno. Vamos, vamos, vamos. No, fue palo y basta. Porque no se me canta. Preparado. ¿Listos? ¡Penalty! ¡Miren! Esperá, Axel, no la toqué. Esperá, Axel, no la agarré todavía, Axel. Miren dónde quedó la pelota. Dónde quedó la pelota. Y... Y... Ok, pongan en los comentarios si fue fuera o fue vos. El arco es de acá. ¡Ey, ey, ey! Lo estoy adelantando un montón. Hasta... Esperen que lo adelantó. No, fue hasta acá. Esperen que lo adelantó. Es de ahí hasta acá. De ese hueso. Y pasó por allá. Fue fuera. ¿A aquel hueso? Si la pelota dobla. Fue fuera, Axel. ¿Sabés por qué te...? Dale, Benito, va a filmar. ¡Va! ¡1 a 0 gano! ¡Era su amor, 2! Si te meto en este, ya gano. No, por suerte. Hay otro video de eso ahí, mi amigo. Y otro amigo que hacen... Video de pulseras, ¿sí? Si lo quieren, véanse. Acá es el primer video. ¡Es el auto que viene atrás! ¡Ah! ¡Le erró! ¡Le erró! ¡Le erró! ¡Le erró, le erró! ¡Le erró! ¡Le erró! ¡Fuegolazo, pibes! Ustedes comenten. ¿Axel llega o no llega? ¡1 a 0! ¡2! ¿Cuál le querés comer a tocar? ¡1 a 0! ¡Mirá dónde entró la pelota! ¡Esas! ¡Estas son las zapatillas del golf! ¡Ah! ¡Acá estoy yo! ¿Quién tira? Esperá, dame que me firma haciendo algo. ¡Miren! ¡Firmame así los jueguitos! Bueno, esperen un segundito. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Tomá que se me cae! ¡Tomá que se me cae a mí, querido! ¡Dale, dale, Joaquín! ¡Le voy ganando 2 a 0! ¡2 a 0 me va ganando! Bueno, 1 a 0 le gano para que deje de llorar. ¡1 a 0 le gano para que deje de llorar! ¡Para que deje de llorar! ¡Ese no valió porque la pateó adelante! ¡Es cierto! ¡De atrás le tiré, machiné! ¡No valió Joaquín! ¡Tira su gol! ¡Sí, como que me lo valió y llegó! ¡Bató mi patria! Joaquín, ahora cuando se tira filmemos acá atrás. ¿A qué? ¡Cuidado que te va a romper la cabeza! ¡Dale! ¡Dale, foco! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡No hay ruto! ¡Fue gol, Axel! ¡Metidoso! ¡Fue gol, boludo! ¡Fue fuera ese plan! ¡Fue gol! ¡No veo ni tal hueso puesto! ¡Uno a uno, tomá! ¡No fue gol! ¡No veo ni tal hueso! ¡Pasó por acá la pelota! ¡Fue gol, Axel! ¡Fue gol, Axel! ¡Fue gol, Axel! ¡No fue gol, Joaquín! ¡Ah, no! ¡Se lo estamos perdonando, Joaquín! ¡Porque de verdad fue afuera! ¡Sí, se lo estamos perdonando! ¡Toma! ¡Uno a uno, vamos! ¡Dame! ¡Anda primero atrás! ¡Auto, auto, auto, Joaquín, auto! ¡Auto! ¡Auto! ¡Sale en YouTube! ¡Jugamos atrás, juegamos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Te lo pedí con mi amigo, bichutú! ¡No fue ese gol! ¡Gol! ¡No, como a Joaquín se la perdonan a mí también! ¡No, uno! ¡No, qué te hago! ¡Estoy remoto! ¡Viste como me dice el chivón! ¡Fue, fue, fue, fue! La cosa está uno a uno Perdón, 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 perdón Me equivoqué La cosa está uno a uno Me están comiendo los mosquitos Mirá, ahí ya me picaron Ahí también ¡Es verdad, Joaquín, Axel no llega hasta ahí Muy alto, querido Fue alto Tomás ¡Cagarte, querido! ¡El culo te cago! ¡Dale! 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 ¡Va a patear! ¡Tiago! ¡García! Voy a tratar de hacer Una maravilla del fútbol ¡Va a llegar! ¡Pero fue malo! Bueno, uno a uno Joaquín va a patear el último penal ¡Listo! ¡Támate! ¡Ey, si no te veo otra tanda! ¡Ey, si no te veo otra tanda! ¡Uh! ¡Guaco! ¡Uh! ¡Vale, no! ¡Estaba bien de acá! ¡No, no, no, no! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Sacé con los venos! Vamos a poner replay Después vamos a ver replay Y ustedes voten ¿Fue gol o no? Para mí no fue Yo no sé qué Por eso vamos Uno a uno Si lo meto, gano Para que pase el auto, ¿Té? ¡Qué auto de mierda! Pero ya van como Como... Ya van como seis penales Más o menos ¡Fue gol o no! ¡Fue gol o no! ¡Fue gol o no! ¡Fue gol o no! ¡Si no me cobran en la vuelta olímpica! Bueno, la juada olímpica Le erró, le erró, le erró, le erró Le erró Le erró Le es Ronaldinho, sí, bra Muy riparo Muy riparo, vamos Bueno, y así concurre Tomá Y así concurre la tanda de penaltis, ¿canó? Y así concurre la tanda de penaltis